Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar un poquito más del trabajo del mundo. Si recordáis, en el vídeo inicial hablamos de la necesidad de trabajar, o sea de incluir ejercicios de activación en la fase inicial de las sesiones de entrenamiento. Hoy vamos a intentar analizar lo que es el bridge, el puente de cadera y cómo favorecer o focalizar este trabajo en el glúteo y no tanto en la zona disquiotibial. Pues igualmente vos podéis hacerlo para focalizar el trabajo en la zona disquiotibial si así lo deseáis. Bien, en primer lugar, antes de analizar el ejercicio, sí me gustaría dar la relevancia necesaria que creo que tiene el glúteo. Normalmente lo que hacemos es trabajarlo más por un aspecto puramente estético, pero a nivel de funcionalidad debemos recordar que participa en lo que es la estabilización de la articulación sacroiliaca por un lado e igualmente que consigue una mejora en la centralización de la cabeza del fémur dentro del acetábulo en relación a lo que puede realizar isquiotibial. Es por eso que es tan necesario evitar esa amnesia glútea para evitar movimientos innecesarios en esta articulación. Si nos centramos en la parte de movilización, vamos a ver que el glúteo participa en lo que sería la extensión de la cadera, es decir, llevar la pierna hacia atrás, en la abducción llevarla hacia el lado, e igualmente lo que sería participar en la rotación externa. Y a nivel pélvico, participaría en lo que es la retroversión. Es por ello que es necesario el trabajo del mismo realizando estas acciones. Y por último, lo que sí quiero remarcar es como un eje de transmisión de fuerzas entre el tren inferior y el tren superior, principalmente la cadena posterior, ya que está localizado en la parte intermedia. Es por eso que es necesario la integración de este trabajo de activación del glúteo dentro de los patrones motores de movimientos más básicos, para que funcione correctamente, digamos, las cadenas musculares. Una vez que conocemos la funcionalidad que tiene el glúteo, sí vamos a pasar a realizar un poquito más, de forma más detenida, el ejercicio que hemos hecho referencia, que es el bridge. Si no lo conocéis, aquí veis lo que es la realización del bris. El primer aspecto que vamos a tener en cuenta es ver la posición que tienen los pies, es decir, la distancia que separan los pies de la cadera. Bueno, la roja está en mi cadera, estos son mis pies. A medida que yo vaya separando, tendré una mayor extensión de la rodilla, a medida que yo vaya acercando, tendré una mayor flexión de la misma. Como podéis ver, en esta diapositiva, la forma de medirlo sería teniendo en cuenta los diferentes ambos. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo me influye a mí en la flexión de la rodilla, digamos, a la hora de realizar un bridge? Si seguimos un estudio de 2013, vamos a ver que cuando la flexión de la rodilla es mayor de 60 grados, vamos a permitir una mayor activación del glúteo mayor respecto a semitendinoso y licextremoral. Mientras que, por el contrario, cuando la flexión de la rodilla es en torno a 30 grados o inferior, es decir, que los pies están más alejados de la cadera, conseguiremos una mayor activación del grupo de isquiotibiales. De esa forma, podéis focalizar qué grupo muscular queréis que trabaje durante la realización del bridge. Una vez que conocemos cómo puede influir en la posición de los pies, un segundo aspecto a tener en cuenta, recordando que el glúteo hacía tanto extensión como abducción, es la posición de los pies, digamos, respecto a vuestra cadera. Es decir, si yo tengo los pies correctamente alineado con mi cadera, estaría en una posición de 0 grados de abducción, mientras que si yo los separo ligeramente a la hora de apoyarlos, conseguiré una abducción. Un segundo estudio de 2015 lo que hizo fue analizar cómo esos 30 grados de abducción mantenidos de forma isométrica, gracias a incluir una pequeña banda elástica como esta, en el estudio se utilizaba una resistencia intermedia. Yo os recomendaría inicialmente una resistencia más liviana. La colocáis a la altura de las rodillas, ¿vale? Imaginaros que estas son mis rodillas, colocaría aquí y siempre ligeramente por encima y separaría las piernas con esos 30 grados de abducción. Pues bien, ¿qué es lo que consiguió la inclusión de esta banda elástica? Cuando realizaba el ejercicio con la banda elástica se conseguía en torno a un 21% más de activación de la fibra superior del glúteo mayor, ya que son las que participan principalmente en la abducción. Igualmente también conseguían minimizar la anteversión pélvica en torno a un 20%, es decir, que participaba un poquito más o la pelvis se colocaba más en retroversión, que recordamos que igualmente también es una de las acciones en las que participa el glúteo. De tal forma que conseguís focalizar más el trabajo en el glúteo si incluís una banda elástica realizando esa abducción y la mantenéis de forma isométrica en la vida durante todo el movimiento. Son dos pequeñas estrategias que podéis incluir, que podéis tener en cuenta de una forma muy sencilla a la hora de trabajar el glúteo y que sin ninguna duda va a favorecer que consigáis localizar mucho más la sensación de trabajo en el glúteo. Espero que las pongáis en prácticas y cualquier duda, como sabéis, la ponéis en los comentarios e iremos respondiendo. Un saludo y gracias por ver los vídeos y la manita de arriba es el puto.